Iniciamos la información con un caso de violencia intrafamiliar que se presentaría esta noche en el municipio de Florida Blanca. Una mujer resultaría gravemente herida y su pareja fue detenido por la policía. Según hechos que faltan esclarecer por parte de las autoridades, la pareja se encontraría consumiendo bebidas alcohólicas y al llegar a su vivienda, el hombre se pondría violento y agrediría físicamente a su compañera, a tal punto de provocarle múltiples heridas en su rostro, incluyendo una desviación de tabique. Luego de discutir un largo tiempo, el hombre intenta atentar contra la vida de su mujer tratando de empujarla por la ventana de su vivienda, pero gracias a la pronta presencia de los oficiales de la policía del CAI Villabel en Florida Blanca, evitaron que el hombre tratara de empujar a su pareja y posteriormente el intentar lanzarse del mismo lugar. El hombre fue detenido por las autoridades y la mujer fue remitida a un centro asistencial. Ahora nos trasladamos a Bucaramanga, más exactamente al sector de Cabecera, donde se presentaría un accidente de tránsito. Quien sería la víctima sería una peatona que, al parecer, no se fijaría antes de cruzar la vía. Un joven se movilizaba en su motocicleta cuando, según testigos de los hechos, una señora que intentaba cruzar la vía no se percata del vehículo y es arrollada por el mismo, resultando gravemente herida y siendo remitida al centro asistencial más cercano. Estas son las noticias de la noche. Recuerde, si usted registra con su teléfono celular a una persona mal parqueada, realizando algo indebido o un accidente de tránsito, enviéndolo al WhatsApp de lente nocturno que aparece en pantalla. En la cámara de Alexander Pavón, informó Joana Niño para Oriente Noticias.